Tragones y mazmorras... Un mundo infernal... Vale... Pues... En teoría... En directo dentro de poco... Muy poco... Casi nada... Feliz año nuevo, por cierto... Voy a esperarme a que esté seguro que esté en directo... Felicitaré lo que sea menester... Felicitar... Que sueño... Ayer fiesta y tal... A ver, en teoría estamos en directo... En teoría... Teóricamente... Supuestamente... Estamos en riguroso y estricto directo... No... Pone un tweet y todo... No lo sabía... Un retweet hombre... Ay, todo rico... ¿Estamos? Sí, estamos... Vamos allá... A jugar al Half-Life... Me cago en tal... O sea... Tensión superficial... Eh... Eso es lo del agua... Pues eso... Feliz año nuevo... Feliz 2016... Ya está... No hay más que decir... No voy a... Eh... Vale... Sí... Vale... Nos quedamos justo aquí... Es que no sé qué hay que hacer... Porque por ahí no parece ser... Esto está cerrado... ¡Uy! Y por aquí... Es que ya vinimos... Entonces... Como por arriba no es... Es que por arriba no es... Es que por arriba no es... ¡Ah! Hay que romper la puerta... ¡Ah! Espera... Aún quedan... Ay, mira... La dirección de esto es malísima, eh... Bueno... Ya está... Y por aquí salía gente... Pero eso ya nos da igual... Vámonos... 35 de vida es poco, eh... Eh... Muy poco... Es que el que... El que... ¡Uy! Qué rico... ¡Ay! Qué dolor... El que se pasa esto... Más o menos por aquí... Usa un bug... Que le hace tener vida infinita... Prácticamente infinita... Prácticamente infinita... ¡Uy! Un golpe, el de Chalvon está ahí... ¡Det� pillo! ¡Los o menos! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Van! 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 Un infinito He visto Ya Madre mía Esto salta No, no hace saltar, es su defecto Vale, voy a 5 de vida, voy a morir ya No tengo ni granadas, por tener Ahí va, cae uno colgado Ay, hay protequines ahí Esto es que se recarga solo Entonces Uy, queda un vortigaunt Ah, bueno, y si hago Eh Bueno, al menos un vortigaunt nos cargamos con esto Es que hay vida ahí Quiero ver si puedo llegar sin morir Vale Tío, es que esas cosas Los bichitos esos se mueven en dirección al enemigo Vale Tío, yo que sé No puedes cargartelos a la primera Vale Vale No 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 hay vida Ay, 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 voy a morir Renta incluso quedarse aquí, ¿sabes? Au Soy muy tonto de mi parte Venga Como es infinita la munición Puedo estar directamente disparando No Que no cargues tu rayo de la muerte Ya ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuenta hasta cinco, eh Uno Dos Vamos allá Bien Bueno, ahora hemos ido con mucha más vida Vamos a guardar ¡Ja! Espera, que se va a liar ¿Dónde sales tú? Bueno, quedaba Quedaba uno, parece, ¿no? ¡Eh! Yo que sé No he pensado ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Aquí aún queda aquí ¡No! Estaba cargando ¿Pero qué dices? ¿Por qué vuelven a salir? ¿No se había matado a todos? No, queda el tonto ese ¡Muerto! Vale, es por ahí Vamos a coger algo de vida Al menos No puedo cogerlo No, sigue de aquí Vale, de aquí ¿Por ahí se están dando unos capones? ¡Ay! No lo cojo ¡Me cago en! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Pero alarga la mano, Freeman! ¡Por favor! ¡Madre mía! ¿Quieres? ¡Ah! ¡Ah! Paso de ti ¡Eh! Tú te lo has ganado ¡Uy, uy, 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 uy! Muy bien Está bien ¡Me cago en los bichos! ¡Que son bichillos! ¡Que te quitan un montonazo! ¡Mira eso! ¡Que te quitan un monton de vida! Vamos a intentar con la palanca ¡No, con esto! ¿Ya? ¿Qué es eso? ¡Ay! Vale Nidos de bichos Nada, cuando está en mi mano no se quejan de nada, eh ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muy bien! Vale, 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 vale Es que no, vale Me ha pillado de nuevo Me cago en... Ahora, ya está Vale, voy a dispararles de esto Me parece un poco inútil esto, eh Pero bueno ¡A por ellos, pequeños bichos! ¡Ah! ¡Ah, que después vienen a por mí! Muy bien Muy bien ¿Me cago en? ¡Hombre, ya! Vale, o sea, los bichos son súper inútiles Después vienen a por ti Los voy a coger Me parecen un poco inútiles Porque si después vienen a por ti ¡Ah, vale! Ahora les puedo tirar los bichillos ¡A por ellos! ¡Ay! Bueno, tiene una granada ¡El loco ese! Ahora es lo más fácil No es justo que me haya hecho daño, eh ¡Uy! Vale, aquí hay vida ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¡Sí, hombre! Ya, ¿eso suponía? Ah, me ha cerrado ¡Eh, tú! ¿Me ha tirado un granadazo? Vale ¿Me ha quedado claro, colega? Tranquilo, no volverá a ocurrir Ah, vale Esto sube ¿Qué ha quedado con esto? Ahí sí que podría soltar bichitos No, aquí no Mala idea Mala idea ¿Pero qué hago, tío? ¡Volad, hijos míos! ¡Volad! ¿En serio? ¿Me ha tirado bomba? Bueno Vale Creo que no estoy entendiendo bien Lo que tengo que hacer ¡Muera! Aquí viene el rollo de los coches ¡Ay, ay, 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 ay! En serio Aquí viene el rollo de los coches Es que no lo he entendido bien Bueno, no es que no lo he entendido Sí, sí, sí Ya está, te he solucionado A ver ¿Qué va a pasar aquí? ¿Guardamos? Vale Ya me ha quedado claro que por ahí no Pero esto está abierto Ergo tiene que ser por ahí Voy a tirarle un cuchillo ¡Ahora! ¡Uy! Vale, tío ¿Qué va a pasar por aquí? No, por ahí no quepo Puedo disparar desde ahí arriba Pero caver no quepo ¡Ay, no! Si no me queda munición de esto No ¡Matadlos, hijos míos! No sepa que está Bueno, mientras soy la lucha Lo he dicho más inútiles, ¿no? No hacen nada No matan a nadie Jope con las bombas A ver, que echen otra Y voy a lo bestia Yo qué sé ¡Uy! Vaya, por Dios ¿Vas a disparar o qué? ¡Venga! Ah, vale Primero hay que hacer esto, ¿no? No sepa que está Entonces No entiendo ¿Lo puedo mover o algo? ¿Lo puedo subir? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Hala! Ya está ¿Y esto para qué sirve? Esto dispara muy fuerte, ¿verdad? ¡Uy! ¡Espera! Vale, ya está ¡Uy! ¡Otro! ¡Uy! ¡Otro! ¡Calla! Vamos a suponer que ya ¿Alguien más? ¿No? ¡Venga, para allá! ¡Vale! ¿Puedo meterme más en el fregado? No debería haber entrado aquí, ¿verdad? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No sé, al final Las moscas estas van a ser lo mejor, ¿eh? Las pruebo, las uso poco Pues me parece una basura Pero, a ver ¡Uy! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Gente! ¡A que os tiro un bicho! ¡A por ello! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! Pues ha funcionado ¡Son útiles y todo! ¡Los bichos! ¡Pues no tiene para romper cajas! ¡Por lo que veo! ¡Ay! ¡Tienes más bichos que yo! ¡No es justo! ¡Somos el mismo arma! ¡Oh! ¡En toda la espalda! Esto ya es una guerra A tres bandas Que se os ha ido un poco las manos, ¿eh? Yo creo que cuando han venido los gordos Eso ya se os ha ido Las manos ya no No, lo mismo no ¡Eh! Mira, otro Me pregunto si me verá ¿Dónde está? Ahí Vale, vale La cosa de las moscas esas Es que se dirige hacia el objetivo Eso sí falla Pues es efectiva Con que esperes un poquito De frente de cada lucha Y la recargues Voy a morir, ¿verdad? ¡Jope! ¿Te revientas? ¡Adiós! Escúchame No te merece nada la pena En serio Desde aquí Ya está ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Dispara, dispara! No tenías tú fe ni nada ¡Quieta, hombre! ¿Qué? Freeman era un buen momento Para recargar ¿Más? Venga Que vayan saliendo ¡Que vayan saliendo! Ya está Conforme entran ¡Hala! Otro fuera ¿Otro más? ¿No? Venga, vámonos Vamos a guardar Sí, esto se hace rápido No hace falta No hace falta Ni que bajáramos ¡Hasta luego! Antes lo he hecho bien ¡Ay! 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 ¡Leñe! ¡Ay, man! ¡Ay! ¡Jope! Y ahora sí que van a por mí ¿Pero cómo lo he hecho antes? Antes me ha sido perfecto A ver ¡Corre! ¡Ah! Vale, no se puede uno, ¿eh? Pues nada ¡Mátame! No quiero seguir viviendo Quiero hacerlo bien A la primera ¡Uy! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Venga ya! Muy bien Tú, me ha reventado Con la tontería ¿Tú, mis moscas morgai? ¿Por qué no van a...? ¡Hombre, ya! Esto sigue enfermido No me engañes ¡Moscas morgai! Eso te salvo a un mordor ¡Morid! ¡Morid! Es como ya son grandes, ¿eh? ¡Morid! ¡Morid! Es como, Dios, los grandes, ¿eh? Porque es que el arma de la mo... El arma esta de las moscas Es súper inefectiva En enemigos Pero vaya, parece que a mí me quita un montón Contra enemigos es ridícula Me cago Contra enemigos es ridícula Pero contra mí Ah, vale, que hay un vortigado ahí Venga, poco a poco Podría disparar con la metrallada, la tengo llena Ala, ya está Más sencillo, más útil y todo Esto no había nada Aquí estaba el salto este, no vale para nada Porque no hace más que matarte ¿Por qué? Tengo que subir ahí, ¿verdad? Sí Hola Uy Vamos allá Ah, ha muerto Ha muerto para mí Vale, vamos abajo Uy, hay agua Espera, 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 espera Vale, ahora Uy ¿Qué haces? No ¿Qué se quema esto? Oh Qué efecto me has logrado Me ha gustado Ahora me vas a abrir la puerta y vas a enterarte Hombre, ya Me ha molado el efecto del fuego avanzando hacia ti Ala, ya está Sí, es que es muy fácil Ante la duda Venga, hombre A ver Soy un genio Es vida Bien Vale La válvula, ¿verdad? Por aquí no Por aquí Uy Qué tontete estás Uy, madre mía Freeman Hoy tienes el día bueno, ¿eh? Es el año Que te has sentado mal A ver Caballero ¿Cómo hacemos esto? Ahí Ahí estamos ¿Qué va a hacer esto? ¡Ay! Vale, vale Se ha abierto Jope Me ha sorprendido No esperaba Algo así Ahí Iría por tres de vida Pero no hace falta No No quería caerme Ahora Madre mía Es que van a venir Y todo Van a conquistarnos Antes de que llegue al final Vaya por Dios Todo me sale mal Empezamos el año bien El año Venga 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 Que tú puedes Venga Vamos, cordón Me cago Sí Y ahora que no se ha hecho daño Cuando se hace daño Sí Gracias a Dios Ahora cuando bajemos Guardamos Tengo solo una granada De esta Y no tengo granadas De nada Toda la mierda Son los bichos Mosca No solo No es que el veo dispara Sino los bichos Que yo disparo Que después me atacan a mí Que es una buena arma ¡Uy! Hola Esto ha sido muy bueno Por tu parte ¿Dónde te has metido? Hoy mía He desaparecido ¡Atrás! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Eh, pero Por el a... Te lo juro ¡Ah! ¡Ah! ¿No puedo matar a nadie? ¿En serio? ¿No había matado a nadie hasta ahora? ¿Le puedo disparar en ese momento? Intuyo, ¿no? Antes de que tire la... La mochila Espera, espera, espera Esta vez te va a gustar más, ¿eh? Madre mía La que te va a dar en la boca ¡Ay! Mira Esta se había escondido Has aprendido De la última partida que cargué Espera 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 Ya está ¡Uy! También hay un headcrab vivo, ¿eh? Esta vez he sido menos efectivo en la muerte Madre mía 78 No había guardado A ver, si me quito un poco A lo mejor la puerta no me empuja No Te empuja sí o sí ¡Qué bien! Es bonito Sabe que te va a empujar sí o sí Vale, vámonos ¿Cómo he muerto antes, por cierto? Se me ha olvidado ¿Cómo he muerto antes? Aquí, en el túnel ¡Ay! Vale, vale He disparado He disparado A Vale He usado Métodos poco humanos Algo así, decía Vale No disparo No disparo ¡Atrás! Hola Hola ¿Ya está? Ven conmigo, hombre Está que harto aquí solo, hombre Caballero, por favor He visto Bueno, te intuía Más que verte, te intuía Suponía que estarías ahí ¡Eh! Le has dado tú Yo no podía darle ¿Era esa la gracia? Yo no podía darle ¡Uy! Y ahora podré abrir esto ¡Ah, vale! Lo tiene que hacer él Vale, vale, vale Niñe Vale, vale, vale Tarde o temprano Nuestra suerte cambiará Vale, vale O sea Puedo matar a cualquier guardia Lo que pasa es que Este era importante Sí Podemos tener más oportunidades Si formamos un equipo No vas a venir, ¿verdad? Hasta luego Vale ¿Por qué no? No No va a venir Se queda aquí Aquí termina su cometido En este juego En esta historia En este mundo Me cago en la leche ¡Qué susto me he llevado! No me esperaba una cosa Me está siguiendo, ¿verdad? La música Lo de Lo de Lo La música ¿Cómo se dice? Lo de lata Eso No me contaba la palabra ¡Ay, Dios! Que viene ¡Ay! Dame, dame, dame Espérate Que viene ¡Ay, Dios! ¡Ay! Hola, Cooper ¿Me escuchas? Sí, sí Espérate de Freeman Abandonamos la base Si te quedan objetivos Que bombardear Márcalos en el mapa táctico En otro caso Sal a toda velocidad ¡Rapíjate! Marchamos y damos comienzo A los objetivos O ponte a salvo Eh, esto es Ah, esto es Ah, anda Vale, vale, vale Te puedo señalar la ¡Cachis! He fallado Intuyo que tengo que Treventar a este Pavon, ¿verdad? A ver El tubo está Claro, le he dado Al tubo No, pero el tubo es Ah, vale, vale, vale Ahí, ¿no? No me vas a disparar Es verdad, colega No, verdad Voy a morir Hola Yo qué sé Uy Corre Me he asustado Vale, ya sé Vale, más o menos entiendo Pero... Pero está mal señalizado, ¿eh? O sea, el mapa es poco raro Además, cuando viene este tío ¿Qué tengo que hacer? ¿Huir? Pero si el único este de disparo está ahí Vale, a ver Aquí Vale Hola, Cooper ¿Me escuchas? Olvídate de Freeman Abandonamos la base Si te quedan objetivos que bombardear Márcalos en el mapa táctico En otro caso, sal a toda velocidad Repito Nos marchamos y estamos comiendo Los riques aéreos Y tú y yo que vamos a romper la puerta, ¿no? Ah, vale, no Ah, a lo mejor la antena No O sí Tengo que echarme un poco más para el lado Un poco más adelante No, no sé Voy a intentar matar a esta cosa Pero, a ver Lo estoy escalando Yo estoy Esto es esto El bicho este está Ahí ¿Y ahí? Está en frente de la puerta En frente de la puerta Ah, casi me lo cargo Yo he disparado por disparar Algo, pero Vámonos A lo mejor si me escondo aquí no me ve Y vuelve a su sitio, ¿verdad? A lo mejor Vuelve a su sitio Está ahí como esperando Pero lo mismo no Es que me ve Pero Vamos, yo entiendo Que me está viendo Eh, se ha ido Vale, vale, vale Vuelve a su sitio No, tío Ha vuelto aquí Vale, ahora vuelve, ¿no? Uy Jope Sigue ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Lo matas a la primera O no lo matas? Pero mi pregunta es ¿Qué tengo que destruir? Con Para cuando pase ¿Qué tengo que destruir? Con Con esto Independientemente de al monstruo ¿Qué tengo que destruir? Jope Eso, directamente La puerta Abandonamos la base Si te quedan objetivos que bombardear Márcalos en el mapa táctico En otro caso sal a toda velocidad ¡Oh! Nos marchamos ¡Eh, ahora! Danos objetivos o ponte a salvo Vale, vale, vale Ya lo he abierto, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo pasó esto? Esto es muy largo, ¿eh? Y esto no se puede subir Ojo, tengo que disparar algo más Jope, que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que está viniendo Que está viniendo Ay, Dios Corre ¿Cómo sabe dónde estoy? Ay, Dios Ha colado en el agua ¿Pero cómo sé Que se puede colar en el agua, eh? Ahora Corre Corre Y haz lo que se supone Que te has que hacer No sé qué te va a hacer ¿Se habrá quedado parado? No Ha vuelto Tío, pero es que viene Todo rápido Esto tiene una opción Yo creo que Yo que sí A ver A lo mejor Uh Salto limpio Sí, pero es que ahora Están aquí, ¿sabes? Míralo Vale, vale, vale Esto lo mejor es ahora Tío, ni de cerca ¿Sabes? Bueno, es que Este era el grande Sí, pero Ahora ya no va a venir Se ha quedado ahí Vale Vale, sí que me ha dado No sé No sé cómo hacerlo Vale Ya sabemos Qué hay que destruir Pero cómo llego a ser Qué hay que destruir Porque de manera que Está muy señalizado La cosa esa El mapa Está mal Para eso Esta es la puerta Esto parece que se puede atirar Pues si no Si no, no tiene mucho sentido Esto parece que Sí que se puede atirar Vaya Vamos a intentar Matar a este bicho Otra vez Porque ahora va a venir Un poco palpete Como se ha cargado eso Pero vale Vamos a intentar aquí Yo qué sé Vale Más o menos No, me refiero Más o menos No Venga ya Por un poquillo Hasta luego No, ¿verdad? Casi me cae al lado Jope Una que no Vamos a guardar Cuando estemos ya A punto de dispararle Y así Si fallamos Pues ensayo y error Pues es que está muy mal No sé Muy más señalizado No parece El mapa es muy raro Este El mapa de esto Es muy raro Bueno No parece No parece nada ¿Sabes? No No da a entender nada Hola Cooper ¿Me escuchas? Olvídate de Freeman Abazionamos la base Vale Si te quedan objetivos Que bombardear Márcalos en el mapa táctico En otro caso La luz de la luz Miramos comienzo A los ataques aéreos Danos objetivos O ponte a salvo Cooper murió Por cierto Vale Vale O sea que aquí no hay nada Que disparar ¿Ahora que matar a este bicho? O darle a ese container O Dios sabrá que Guardamos aquí Y ahora por ensayo y error Esto lejos No voy a asesiarme Hola Vale 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 A mi que me aspen Tiene que ser ahí Si 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 Moriste Vale Ahora que Ahí no es No sé que lo haya dado muy mal Mejor lo toca directamente Esto es que Lo único así que parece Que digas Esto es El resto Todo es No Eso es eso Eso es eso Oh Los peces Como era así Y ahora que romper Esa muralla En serio Bueno Vale Sí Gracias Ya está Au En serio me he tenido que hacer tanto daño justo ahora Bueno Quedo un botiquín Vamos por aquí Me cago en tal No quiero perder más vida Innecesariamente Ay Bueno Lo de la La idea de la cosa esta Está bien Pero Venga Vale 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 Se lo van a cargar todo ¿No? Me he quedado claro Corre Eh Una lambda Que mala lambda Bien Guardamos Olvídate de Riman Ese es el episodio Que nos toca ahora Que miedo tío Que se supone que Vale Vale ¿Está? ¿Está pensado? Lo recibamos para no tener más bajas Quienquiera que quede abajo Ahora está solo Repito Los que queden ahí abajo Están solo ¡Ay! ¡Estás vivo! Salgamos de aquí ¡Uy! ¡Eeeh! ¡No! ¡No van a por los Fortigaunts! ¡Con su misma especie! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uy! ¡Otro! Vale Vamos a pensar las cosas O sea que puedo... ¡Vale! O sea que puedo... ¡Pero pensé que lo había activado! ¡Coo-Coo! ¡No! ¡Pero pensé que lo había activado! ¡Coo-Coo! ¡Coo-Coo! ¡Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-Coo-C Que si voy corriendo y paso de todo Ven conmigo, vámonos A toda velocidad Hasta luego ¿Qué es eso? Ay, ay, ay Oh, casi No vamos Vamos, que si lo vamos a intentar Vale, no se que es eso Los boarding haunts esos si que los puedo matar Vámonos Voy a morir Y si me lo he guardado, no te voy a morir ¿Verdad? No me puedo salvar de ningún modo No me gusta esto Que a veces te guarda Te guarda En situaciones que no puedes salir Vale, vámonos Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Un láser Le he ido a vida urgentemente, eh Urgente, urgente Jope Hombre, ya Con los headcraft Monstruos de mierda Por donde voy Por aquí Eh, energía Gracias ¡Mira eso! Ya no sé por donde estoy yendo Hay momentos en que ya Tío, pa'lante Sin pensar en nada Ay, voy a morir Ah, vale Hay gas Muy bien Tío, yo qué sé ¿Cómo voy a saltar eso? No 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 Hay un pez No quiero pez Porque estoy perdiendo vida Los pequeñines ¿Esos hacen daño? ¿Desde cuándo? Es que se va a liar Ya activo una torreta No No, tío Lo había matado encima, eh No me he arriesgado, eh He tirado dos Vámonos Los peces hacen daño, entonces Los pequeñines esos Porque me está bajando el Vale, vale Sí que puedes recargar bajo el agua Eso no es un problema, eh Freeman Tus almas se están mojando de por sí Porque Déjame engañar a la gente Ah, necesitaría granadas, tío Ah, qué fe de vida Oh, cohetes Sí, cohetetes Cohetetetes Eso es malo Porque eso significa enemigos que necesitan cohetes Perdona, no te he visto venir ¡Jopin! Malditos pequeñines Que me dejéis en paz Son enemigos Mira eso Voy a nadar de vida, tío ¡Venga! ¿Qué ha petado? ¿Qué ha petado? ¿Qué ha petado? Los pequeñines me están quitando armadura Estoy seguro Uy, qué detalle Deja de bajar No te aplasta y te mata Deja de bajar Vale, vamos a guardar Bueno Creo que esta vez tampoco va a ser, ¿eh? El día ¿Qué ha petado? ¡Ánimo! ¡Sí! Voy a coger las dos balas que han sobrado Se ven valiosas las balas estas Dios, necesitaría una de vida Para no morir ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Una de vida! Solo tengo que estudiar esta torreta ¡Sí! ¡Sí! ¡40 de vida! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Este juego Se está haciendo un poco largo Lo mismo ¿Qué hora es? ¡Uf! Casi llevamos una oraza De hecho Ya lleva un buen... Sí, nos queda uno un rato Para llevar una oraza ¡Claro que sí! La radiación está bien Ese hombre Tendría que levantarse Como mutante Gua, tío Ya me han dejado sin vida Así De bling ¿Qué es eso? Esto explota ¡Fuera de ahí! No, sí Por aquí ha venido No, sí Es por ahí Eh, espera ¡Me caguen! Dime por Dios Que puedo disparar Algo de aquí No, 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 no ¡Uy! No, mejor este Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me vale, me vale Me vale Que hay que disparar El tanque, ¿no? ¿Me parece correcto? Ya está Si hay que hacerlo Se hace Mira, por Dios Me ha quitado un huevo Mira, va Que muera uno Al menos uno De los dos Debe morir Vale, esta vez no ha muerto Ni uno No Que tonto he sido ahí ¿Eh? ¡Uf! No te la he llevado ¿Eh? Y esa también ¡Ah! Sabía que hay cosas Que puedo robar O no vienen Hasta que no explote La... Esta O voy a guardar aquí Vale Es que los grandes De requieren bomba ¿Eh? Los portigados No Los portigados No le puedes pegar Con la bomba Que veo ¿Ya está? Pues nada Nos hemos quedado Seis de vida Claro que sí Es un buen número ¿Eh? ¡Ah! Muy bien ¿Algo más? Eso me ha gustado ¿Eh? Eso me ha parecido Bonito Que son infinitas Las moscas ¿O qué? ¿Cómo subo aquí? Es lo mismo ¿No? ¿Sabes? ¡Coco! 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 Uy, me cargo la... El misil Jodeo, te dan siempre No se me ocurre nada, ¿eh? No sé No tengo suficiente vida Suficiente para hacer nada, ¿eh? Ocho, seis de vida, no tengo para hacer nada Y granadas de estas tampoco tengo ¿Qué hago cuando no tengo vida? Para hacer nada Es que me van a dar No puedo hacer esto sin que me den un mínimo Y el tanque no se va a mover No puedo moverlo Ocho, no es cosa mía, que no se mueve Voy a intentar atraerles Pero no van a venir No, prefieren dispararme No van a venir Puedo hacer esto, pero lo mismo me estoy toda la tarde Me he matado a uno Creo Sí, me he matado a uno Dime que lo he matado Tío, vale, vale, vale Ya está ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por aquí, ¿no? Uno de vida, ¿eh? Ah, bien Vale, era por aquí Núcleo lambda Uy Se ha quedado pillado Nada de vida, tío Nada Un poquito al menos, ¿eh? Como venga ahora algo me mata, ¿eh? O sea, me mata Empujar esto Esto tiene vida Hay vida aquí dentro No sé Al ser inicio de nivel Debería haber algo de vida aquí Me va a matar Ese Hay, hay uno de los que escupen No hay vida aquí No No lo he visto a tiempo ¿Qué dices? Dios Tío, qué headcrab No lo he visto a tiempo Qué asco Vamos a guardar ahora Bueno, ya estamos en el complejo lambda, ¿no? Era donde queríamos llegar ¿No? No era aquí donde Queríamos llegar todo el rato Pues ya estamos aquí Me cago en tal A uno de vida Como los hombres Como los hombres Como los hombres No ¿Qué? ¿Por qué? Ah, vale Este Este headcrab Ya no debería haber motivos Para morir No quiero 50 balas Quiero vida Oigo un headcrab Míralo No 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 Ay, Dios Es el enemigo que más me asusta ahora Sí Me da igual 30 30 Vaya basura Sí Sí Sin energía Sin energía Munición No quiero munición Tengo un montón de munición Vamos a hacer inventario Vamos a hacer inventario de armas Tengo Palanca Metralladora Escopeta La cosa esta Nada Una Tres de estas Y los bichos fastidiosos O sea, vamos a ir con esto De momento Eh, dos granadas Diez granadas Eso es muy buena Las agradezco Madre mía Aquí va a haber de todo ¿Sabes? Son ninjas de eso, ¿verdad? Que van corriendo ¡Ay! Ay, 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 ay Yo quiero ¡Madre mía! Ha vivido, ¿verdad? Tío No engañes Ven aquí Bueno, iba uno de vida Ven aquí Vea, aquí De aquí no va a poder salir Por otro lado ¿Qué se esconden? Madre mía ¿Hacen los del mirror sets? Se están volviendo locos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mierda Ha muerto Ha muerto Porque es imbécil Eh, a lo mejor No, es un arma horrible No, es un arma horrible En todos los sentidos Eh, he matado a uno Lástima que quede otro ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¿Quién le dé antes? Venga ya Casi se sube Ahí arriba Me parece una buena idea ¿Eh? Nada Solo pueden venir Por un lado Si es que vienen Porque son tan No sé Tan fuertes Tan intocables Vale Soy imbécil Yo también No, eh No No vengas a por mí No sé No sé a quién engañáis Pero Jope Ya son muy fuertes Para tener Ala Ya está Uno menos El otro va a caer Por su propio peso Ah, no No he matado al otro ¿En serio? ¿La gente es inmortal o qué pasa? No puedo curarme Porque no sé De dónde me está dando No sé No sé dónde me está dando No sé No sé No sé No está Yo quiero esa vida Y ese cudo, tío Los necesito para vivir ¿Es aquello de allí? Sí Es aquel de allí ¿Cuál es el arma más poderosa Que tengo? What the fuck ¿Y esa puntería del demonio? No No, hay más Hay más Hay más ¿Cuántos hay? Hay un cojón Y son inmortales Mira, si puedo coger el escudo Sin Sin morir No, es que no puedo No voy a poder No, tío No sé Sed los ninjas que queráis Pero no ¿Sabes? Sed los ninjas Sed los ninjas que queráis Pero no ¿Vale? No sé Hala, vámonos Ah, no Que esto no es para irse O sí Sí que parece para irse No No es para irse O sí Sí, sí Sí es para irse Hala, ya está Uy Se la ve a veces Muerto Ey, pero si pone uno No vale, es una bala Vale Vale Muy bien Qué arma hay que pueda No Algún arma tiene que haber Que pueda hacerles frente Que no sea esta Porque esta no me gusta Venga Más Más Dame más Dame más monstruos Dame más monstruos Con una munición Inacabable Que te sigue, eh La munición te sigue Oh dios No, no puedo, eh Fallado, ¿verdad? No, tengo que haber fallado Por fuerza Venga, ya ¿Cómo te escondes De una bala Que te sigue? Yo voy a ir corriendo ¿Por qué no te abres? No Me ha dado la bala De rebote No, no, no No sé qué hacer, eh De verdad No, no sé ¿Cómo escapar De esta basura? Si es que Si, es que Es que si rebotan No No, no, no Porque rebotan No Porque rebotan Es que Lo único que lo veo Absurdo De un absurdo Increíble ¿Cómo me lo paso? Lo he matado Pero me he matado Además hay veces que me da Y otras que no Ahora me ha dado Porque así Mágicamente Es que no No puedo ni quedarme aquí Porque me va a dar Mira, ve Me da Que no me dan todas Me dan algunas Una Concretamente me da esta ¿Por qué? Yo qué sé Porque son balas al azar Ala, ya está Jopé No era por aquí ¿De dónde has salido? Perdona, perdona Perdona, perdona Perdona, perdona ¿Perdona? ¿Tú estabas muerto? ¿De dónde has salido? Había otro Ha aparecido otro Mira Me estoy empezando a fastidiar Ya, de verdad Ah, es que aparece otro Venga, hombre No me cuentes historias Venga, no me cuentes historias Mira, un puto ciego Vale Vamos a guardar Y ahora me puedes explicar Cómo me paso a ese Que viene aquí Venga ya Ah, vale Mira, me he cargado Dios ¿Y ahora qué? Con 10 de vida ¿Qué hago? Vale Se ha abierto aquello, ¿no? Ya está Uff Lo siento, señor Freeman Pero es que no podía Arriesgarme a abrir la puerta Hasta que usted Hubiese registrado la fata Esta es la última entrada De complejo landa Que podías abrirla Las de más han sido selladas Para detener la invasión Cuando nos dimos cuenta Que usted podría llegar aquí Luchamos a suertes Para ver qué se quedaba Para dejarlo pasar Ay, Dios He guardado por si acaso Me decía algo Pero veo que no ha pasado nada Por suerte Debería haberlo incluido ¿También estaba en investigación En armamento? He construido la pistola de gruón Pero soy incapaz de usarla Sobre un servil Usted, en cambio No se parece tener problemas Matando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Hasta luego Ah, estas cosas Yo las recogía Estas bolas Las he ido recogiendo mucho A lo largo del... ¡Madre mía! ¡Esa arma es superpoderosa! Eso me gusta O sea, pedazo de armaza Me mola Vale, es para apoblar el arma, ¿no? Vale Me ha molado Ya tengo un arma Voy a dejártelo dentro de poco Pero bueno Vamos a seguir un rato ¿Dónde está? Mírala ¡Oh! Hacen un cañón de los cazafantasmas Hacen cañón de los cazafantasmas ¿Y esto que van a matar a los gordos esos de un golpe? ¿O qué? ¡Oh! ¡Oh! Es que esto A veces suelta munición Espera un momento Tienes una pistola, tío No tengo pistola Es hace un montón Espera, espera, espera ¿Sabes qué? Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar el episodio aquí Ya llevamos mucho Hay que hacerlo de los tanques y tal Ya lo haremos Así que Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!